Abacuá Pero resulta muy picante con su ritmo sabrosito Baila la cosa rica, baila la en tu vera La rumba no tiene raza, pero lo mismo no llena Baila la cosa rica, baila la en tu vera Baila en rumba como nadie, tiene salsa y sabor no llena Baila la cosa rica, baila la en tu vera Baila la cosa rica, baila la en tu vera Abacuá 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 Abacuá